Yo grabé, grabé, cuando grabamos el lunar, por un tiempo se acabaron la pena, lo económico, porque eso dio buena plata, pero lo demás, en el libro, cómpralo. Cuando yo me esté muriendo, que no me lloren los olientes, que no me lloren los alambiques, ¿dónde está todo el aguardiente? ¿Y si yo me muero con este jugo? ¿Tú me entiendes? Y por ahí sigue. Yo, como mi guitarrista, monto la jodienda y lo grabamos, efectivamente. Dio la plata para comer por un tiempo. Pienso como me da la gana, actúo como me da la gana, siempre y cuando no ha dado lo mal hecho, porque si hace lo mal hecho, la va a pagar. ¿Gaby fue, aparte de Henry García, fue el segundo que ustedes reclutan? Sí, el primer cantante que yo tuve fue Raulín. No, pero entonces, aparte de Raulín, Henry García, ahí estuvieron otros también que ustedes reclutaron, como Arizmendi, también nuestro amigo Albert Méndez. Oh, yeah. No, no, yo he tenido muy buenos, muy buenos compañeros aquí en los Estados Unidos. Estuve a uno que, que de verdad, un súper cantante que se llama Alejandro. Lo que pasa es que ya en otro tiempo no se hacían todas las grabaciones que hiciéramos. Y para seguir, Lelo era bien. Maestro, usted, el tema, usted cree que da más Juliana, que es un tema, creo yo, considero, y es una pregunta que estuvo pegada a nivel mundial, pero por ejemplo en Colombia, hay un tema muy bueno que le gusta a la gente, todavía se escucha, nació varón. Señores, llegó la hora. No, pero, imagínense, es una canción de Ramón. Cuando Ramón escribe esa canción, es porque la mujer por primera vez tiene un embarazo. Y él, como todos los hombres en la República Dominicana y el mundo para esa época, no es porque éramos machistas. Bueno, con machistas siempre hemos sido, pero, menos yo. Ramón pensaba que la mujer estaba embarazada y iba a nacer un niño varón y escribió esa canción, que sale en esa época, que esa es la gran ventaja que teníamos nosotros. Porque muchos, vámonos para el monte, al monte, para Guarachal, y entonces nació varón, señores, nació varón. Todos los matrimonios que se casaron, pesada época, le nacía un niño varón, lo celebraban con esa canción mismo del mundo. Esa es una canción de Ramón Orlando Baloy, que no hay cacana de coco. Usted lo adiestró y que también él nos contó en una entrevista que nosotros le realizamos, que los primeros toquecitos en el piano fue usted, que le enseñó. Claro, si por eso yo no doy pianeta, porque el hijo me pasó a mí como ese hijo, querido, qué muchacho más aplicado, qué muchacho más dedicado, qué muchacho más obediente fue ese. Todavía lo es. Yo le compré el piano porque él ni que tenía planes de otras cosas, ni que hay una batería, una jodienda. Yo le dije, mira, aquí no hay espacio para ese ruido. Usted va a tocar un piano. Yo no sé si le gustó o no le gustó, pero la obediencia a su padre fue tan grande que Dios le enseñó todo eso, le regaló. Y le dije, mira, le compré el librito de los deditos y le dije, mira, como yo estaba en el piano y que teniste, es el escala de lo mayor. Esto se toca así, mira, con esta mano toda ahí y con esta así, ok. Mira a ver si tú me has dicho que sí ni que no. Se quedó calladito y a la semana, a la semana, a mí me daba vergüenza de arrimarme ese piano. ¿Cómo ese muchacho hacía eso? Nunca jamás Ramón Orlando hubo que decirle, siéntate al piano, iba a hacer escuela, comía y cuando venía, pues yo le dije, va a estar una hora en primer día. Y después usted mismo la va teniendo que ir aumentando. Cuando usted se sienta preparado. Jesús, qué maravilla, si todos los jóvenes fueran así, que se quedaran callados y cumplieran con el deber de la ciencia, del estudio, del maestro, de los padres. Porque cuando un padre le dice a mi hijo, mira, no pase por ahí o pasa, fue porque él pasó. Y, ay, si yo volviera a nacer y volviera, cuando Ramón Orlando, yo decía, tenía, tenía, aunque mis hijos son la mayoría buenos. Pero es muy chiquito, yo le decía a los otros, miren ese ejemplo, miren ese ejemplo, pero obedeció y triunfó. Yo sé que esta pregunta es, estoy seguro que no está en el libro. Es cierto que un momento usted dijo que mientras Balaguer sea presidente de la república, usted no volvía a RD. Y porque yo nunca, yo, yo nunca pensé salir de mi país, una tierra tan dulce, tan sabrosa, y que me ha dado tanto, que me ha dado tanto. Pero los problemas que yo tuve con los sentimientos de lo que yo quería para mi gente, pues no hablo de mi gente, hablo de la gente que nacieron en el lodo obligado, donde yo nací, que cuando cayó un nuevo acero no se podía caminar. Y esa gente todavía están en esa situación. Y Balaguer, después de Trujillo, heredó en una forma de matar gente, pero a su estilo. Y yo, honestamente, eso no pude nunca, ni puedo, como soportar esos abusos. Porque un país tan rico, de verdad tan rico, porque la República Dominicana, con solamente con la agricultura, es un país sumamente de dinero. Y de todo lo otro, y de todo lo otro, y ese hombre cogió y siguió ese estilo de gobierno, de creerse dueño, un dios de todo. Y yo me casé con una señora puertorriqueña, mi mujer, en el cual me acomodé. Me la llevo para Santo Domingo, y cuando ella me vio allí en situaciones, porque no puedo ser hipócrita, perseguido, pasé muchos problemas. Porque a mí y al hermano mío nos metieron en la cárcel por unas horas, en el cual yo me sentí muy incómodo, porque yo no violé ley, yo no violé nada. Tuvimos a punto de perder la vida. Y entonces, la esposa mía me dijo, ¿por qué no tomamos un tiempecito y tú te vas y lo tomas a consideración? Pues si tú quieras, te vuelvo yo. El doctor José Francisco Peña Gómez tuvo una serie de charlas en Tribuna Democrática. Y lo que el doctor Peña Gómez decía, a mí se me clavaba el alma, porque cómo debe ser posible de que un hombre como ese, con tanto que darle a un país, a un pueblo, y pone presidente. Y después, ni siquiera al doctor Peña Gómez le permitieron, cuando fue el papa, al país, ir donde recibieron los grandes hijueputas de aquella época, que se adueñaron del país. Ahí habían unos militares. ¡Ay, papacito! ¿Alena, me imagino? Había que soportar muchas cosas con lo que esos hombres hacían. Dueños y señores que le enseñó Balaguer, porque te voy a decir una cosa. La verdad, a mi estilo, está hablando cuco contigo. Yo no cambio mi idioma como yo comencé a hablar y a aprender. Yo mismo me analfabeticé para seguir diciendo, hablando como yo quiero. Y por eso, donde no haya la libertad de yo decir eso, yo no puedo estar. Yo tengo que decir lo que escucho. Cantando, hablando. Si tú me invítame a una entrevista, yo tengo que hablar lo que yo siento. Si no, no me invite. Entonces, la señora mía me arregla los papeles que en esa época, eso se hizo en Santo Domingo, pero los americanos del consulado sabían quién era Cuco Balaguer. Por los viajes, la responsabilidad en el trayecto de la historia, que yo me estalía con mi gente y volvía con mi gente. Y me dieron una visa para esa época. No, porque yo tenía visa de paseo. La visa de residencia en menos de dos meses. Entonces, porque mi señora me hace ese gran favor, yo vengo a los Estados Unidos y resulta que yo aquí en este país encontré algo de lo que yo había soñado como ciudadano. Yo en la República Dominicana, incómodo, porque yo decía que a Balaguer no le iba a dar mi dinero. No pagaba impuestos, yo no tenía seguro, yo de carro, yo no tenía nada. Los policías que me conocían cuando me pasaba, me paraba mal. Ah, pero se escuchó con ese hombre. Y no era por abusar, porque a mí no me gusta el privilegio. Yo no me gusta, no me gusta el privilegio. Entonces, al llegar aquí, vine con el grupo, le dije a los muchachos, bueno, me planeé que yo no voy a volver para el país. Ustedes saben que estuvimos aquí un tiempo. Me acostumbré a ir consiguiendo cosas de las que yo quería. Nunca jamás andar más con lo que la ley exige en este país. Cumpliendo al pie de la letra. Yo no te voy a decir que un tique, pero yo soy un tipo totalmente respetuoso de la ley, porque el que no respeta la ley no merece ser respetado. Lo primero que tiene que tener un hombre es respeto a las leyes, a la organización. Si no, porque hay muchos que viven robando. Y después hablando de los ladroncillos que andan por ahí, que lo que roban es un pedazo de auyama para comerse. Entonces, que ahora estoy un poquito conforme. Como usted dijo ahorita, yo creo que la República Dominicana tiene... en Luis Abinader. Un gobierno que le está abriendo la puerta al progreso del país. Y yo sé que la gente me quiere mucho, pero yo no puedo callar esa verdad, porque yo he seguido la política de lo que han gobernado allí. Concho. Y me da mucho gusto escuchar lo que está pasando ahora mismo en la República Dominicana. Y si siguen respetando. que la gente se tiene que vacunar, que no ayudan las cosas. ¿Por qué? Quizás tú, tú eres de eso que dices, no me vacuno porque yo soy joven. ¡No! ¡No! Tú no hubieras tenido acuco aquí porque yo soy más viejo. Antes lo decía Joséito Mateo. Pero de la gente que está en el medio, yo soy de más viejo, pero yo no salgo de aquí sin mi máscara. y tengo un guardia que es mi mujer que me dice, no te ha puesto la máquina, la balda de la máscara. ¡Es incómoda! ¡Ah! Pero yo te paro y te bailo un son como un trombo y he tenido otros problemitas. Es cierto que usted nació, ya aprovechando eso, 6 de enero de 1937. Sí, señor. Y todavía está, está como un trinquete todavía. ¡Oh! ¿Quién me lo pregunta? Yo no voy a buscarme por ahí un apelliquito porque tengo que respetarme. Entonces, de esas vivencias es que surge también el tema del pucú. ¡Ah! En el palacio hay un pucú. ¡Ese! es un tema prácticamente hecho a los gobiernos del PRD. El PRD sinceramente tuvo una serie de hombres una serie de hombres que hay que tener en el pedestal de honor para siempre. Pero estos hombres comenzando por el doctor Peña eh nacido de la tidea de Juan Bosch que sinceramente muchos hombres valiosos incluso el padre de Abinader que fuimos amigos Rafael y que anduvimos en los tiempos difíciles para que el país tuviera hoy la libertad que tiene luchando y hoy el hijo es como yo he hecho muchísimas cosas y quien va a seguir con la tradición que Dios lo quiera que se hacía Ramón un premio sinceramente yo pienso que como va el país si hay que dar un ejemplo porque hay que dar un ejemplo es un ejemplo de la República Dominicana que el que tiene mucha culpa debe de pagar un poco para que le asegure al futuro de la nueva generación que encontraron un país que le dejaron la gente de hoy yo estoy por aquí tranquilo y observo porque la gente me dice contra ¿por qué? no hace un tema de aquello digo pero es que hice tanto y siempre hay que cantarle lo bueno ahora me pareció que como puedo dar una ayudita ayudando a ambas partes en la cuestión de lo feminicidio y después quiero decirte a ti que esta idea salió por un crimen que yo vi que cometió un señor como una mujer bajitita en la República Dominicana de un campo de un campo de eso que hace tres años fue en el en el 2018 yo en la sala de mi casa vi ese crimen y lloré porque de aquello esto fue una cosa horrorosa no se puede decir ni el arma como asesinaron a esa pobre mujer que la mujer es la cosa de que todos los seres humanos tenemos que en su mayoría respetar proteger adorar adorar porque cuando yo nací nació nací del vientre de una mujer y lo primero que no te voy a decir que vi porque los ojitos estaban cerrados fue una mujer que me trajo al mundo y como va a ser un crimen así entonces con un crimen así sufren mucha gente porque sufren de quien mató quien asesinó y sufren los hijos de a quien asesinaron y entonces eso más bien es un consejo hecho hecho canción pero es un tema que si el que lo oye no lo piensa de otra manera va a encontrar que es un granito de arena a ver porque nadie merece ser amado a la fuerza si usted vive con una persona y esa persona no lo quiere usted es una persona de poco carácter querer hacer que lo quieran de esa manera el amor tiene que ser compartido de entrega dame tú dame el calmante que mañana te lo doyó no es matando a nadie porque una persona mata a una persona joven y si le cantan cadena perpetua es una persona joven que todos los días se va a sentir que se volvió a casar con esa persona que mató porque a la manera al sol salir él va a decir estoy aquí encerrado y se siente culpable estoy culpable porque hice esto es como cuando se vacuna cuando están allí muriendo ay no me vacuné coño pero por qué te la pusieron en la mano entonces de ahí es que surge el nombre cadena perpetua del nuevo tema suyo 2022 lo que pasa es que es un tema muy complicado es muy complicado escribirle a eso porque tú tienes que estar llevándolo por las dos partes para que la gente no te vea como que tú eres un grosero ni de esta ni de esta forma ni que tú estás queriendo no lo que estamos buscando es la paz porque el amor es la paz del ser humano y a todos en su mayoría mira yo alabo la persona que se casan y esto yo lo repito y termina con quien se casaron siempre hay un rompimiento no voy a decir que la mayoría son los hombres hay veces que no pero si el amor se acabó y siempre lo voy a repetir porque este tema lo requiere no obliguen a que te quieras a la fuerza si esa persona ya no te quiere ver pero si tú quieres que te vea entonces tú no eres una persona que tiene cierto sentimiento porque obligar a una persona que te dé un beso eso de besar es una vaina de entrega y cuando tú agarras una morena de esa que tú le dices ven acá y ella te dice si voy y se enlaza pero esa vaina di que a la fuerza y un cocotazo eso no se puede entonces se tema tiene mucho lo otro leal en el libro maestro entonces ese tema podemos encontrarlo ya está en toda la plataforma y eso se comenzó hace dos días está ya caminando tiene una aceptación como tenía que hacerlo porque el tema tiene una profundidad muy buena y quiero decirle al país quiero decirle a mi país que el amor está intacto lo que pasa es que hay ciertas cosas que yo he encontrado aquí como dos años que él no es porque yo bueno ya yo tengo y yo nací en el 37 y yo tengo 85 años pero estoy como un muchacho de de 40 o 50 años y ese video ese video que usted hizo también para el tema cadena perpetua eso hubo un joven aquí dominicano muy fan de Cusco yo no sé si eso ha sido muy común pero yo vivo en Pensilvania aquí hay una ciudad que se llama Reddy y el el señor alcalde yo no sé si vuelvo y repito si eso se ha dado en otra ocasión cuando el muchacho que estaba produciendo el video ya con la música él lo que estaba era en la cuestión visual esa cosa y las ideas se lo ellos son amigos el alcalde se enamora de la idea y el alcalde es aquel señor que se para o que da el martillazo cuando se llevan preso al muchacho él fue que cantó la cadena perpetua en el video eso es un privilegio para mí un alcalde de esta de una ciudad de Reddy y esa dicha la tengo yo yo creo que ha sido un gran aporte que bendición que bendición e invitamos a esa gente que están ahí a seguir las redes en YouTube está el video está también en Facebook en Spotify también pueden encontrar ese tema musical cadena perfectua muy bonito yo lo escuché desde que Jaro me lo envió y los demás hemos escuchado y también un video bien ameno bien agradable 2022 el maestro todavía está grabando temas pero también cómo la gente puede hacerse del libro suyo de psicografía eso en la primera principal piden la que está en Amazon eso lo piden y se lo mandan en Amazon y en muchísimas tiendas porque yo le dije al al productor colombiano o muy amigo mío que era mucho yo le dije yo no sé mucho del libro yo te voy a decir la vida de Kuku y tú te va a encargar del otro entonces él está manejando el libro tengo muchas personas a quien agradecerle este tiempo que me ha tocado vivir aquí en este país no voy a decir su nombre porque son amigos míos y a lo mejor mandan en la política y no lo voy a identificar pero he recibido mucho apoyo mucha gente valiosa para esta biografía y lo que estamos haciendo ahora a toda la gente que de mi clase que me han protegido porque yo otra cosa que otra medicina que yo he tomado ha sido el apoyo que personas así como tú que manejan la radio la comunicación que nunca se olvidan de que hay un Kuku o que está fuera del país pero que una persona que en la República Dominicana y en el mundo ha sido un buen mensajero precisamente de esta clase de tema que yo quiero compartirla con todos ustedes la gente de mi bien y que esto no es más que con la idea de ver si en el mundo nos apartamos más del odio y nos acercamos más al amor amén maestro antes de despedirnos nos gustaría saber la salud suya cómo está está todo bien yo te voy a decir yo te voy a decir la gente tiene que saberlo pero que en este momento todo está alineado en Kuku a lo contrario yo tuve yo tuve y esto no es primicia para ti yo tuve al final de los años 90 yo tuve un problema en una vena del corazón y me hicieron una caterización una cosa que se podía ver con lo que pasó ahora sencillo esto se normaliza Kuku Kuku para acá para allá luego aquí en Pensilvania volvió porque esas cosas repiten volvió otra vena y provocó otro problema también se hizo la caterización en el mes de noviembre yo estoy precisamente dándole los toques finales al video al video eso no va a tener libro y siento no primero en el año 2019 cuando hubo un show en Puerto plata que estuvimos nosotros dirigido por Ramón con el grupo de Cuba un show presentado por Luis Medrano encantador tuvimos yo sentí yo sentí que cuando estaba haciendo la maldita cola sentí como un pulloncito de eso se lo dije a la esposa bueno pues en el mes noviembre sentí algo por ahí pero la mujer se dio cuenta porque cuando me daban esas cuestiones como que sudaba ¿qué te pasa? cuando llegamos a la casa se lo dije en el último de verdad toque ya para cerrar el video estamos en la casa del señor en el estudio del señor que está montando el video y yo estoy haciendo unos movimientos no tan fuerte como yo lo hacía pero volvió 100 y sentí la baja la mujer que estaba cerca de mí me dice ¿qué te pasa? digo tengo como un problema déjalo esto bueno pues tú no vas a continuar digo no yo tengo que acabar pues acabé nos fuimos a la casa cuando le dije me volvió a repetir ah pues vamos para donde el médico yo no yo no voy para el médico porque están en un hospital es una cosa horrible bueno donde quiera que tú estés pues yo voy a llamar al cardiólogo bueno no quise seguir de terco ella llamó al cardiólogo cuando le contó le dijeron tráiganlo y si no mandamos la ambulancia a que lo traiga para acá wow y cuando te digo esto no no lo sabe pero yo creo que con lo que está pasando yo estoy en una entrevista a cada momento con ese tema que ha revolucionado la cosa en donde a mí me me meten en en el hospital eso de cardiología y cuando van a revisar el problema de las venas del corazón hay tres que están otruidas entonces dice el médico bueno eso no podemos aquí no hay médico para hacer eso hay tres opciones o pecho abierto o medicina a ver qué pasa o hay una operación le llaman robótica que le abren dos hoyos o los hoyos que ellos quieran a uno por donde ellos piensen y por ahí le ingentan porque cuando me dijeron abre el pecho digo no si eso hay que abrir el pecho déjenme morir porque yo sé lo que es eso ya no bueno digo pues entonces de las tres formas yo quiero la robótica el caso de para no seguirte y no lo valen en el libro porque eso es reciente el fenómeno que opera Cuco le dice bueno ahora tiene 20 años más para vivir porque ellos lo que hacen es que trasladan la vena mayor y le ponen una vena nueva a uno de otra parte del cuerpo a donde ellos piensan y yo tengo un mes pico en mi casa y estoy como un niño de 20 o sea usted fue operado si oh y yo en mi casa tengo yo como un mes un mes y ocho días mire esa obra del señor dios todavía lo quiere con nosotros no ahora soy nuevo tú sabes cuando a un carro le quitan el motor y le ponen uno nuevo así está obviamente ramón se enteró de eso y cristo pues verdad si pero los tíos míos todavía respetan la orden de papá no quiero huir con esta vaina que esta la voy a vencer y aquí estoy con cadena perpetua el tema nuevo con cadena perpetua y cuando vaya al país la gente van a ver un cuco nuevo con una fuerza del otro mundo y con una voz que tremece los lugares yo tengo la voz cuando yo tenía 20 años ahora y como me siento es bueno que el país sepa que el cuco está como el primer gondola amén antes de decirnos maestro quiero por favor solicitarle nos estamos conociendo ahora pero de verdad como artista como ser humano nos preocupa no comete el error que cometió el caballo cualquier dolorcito que se sienta inmediatamente y que hacerlo su señora llame el 911 porque es así no se descuide independientemente de todo yo gracias no sabe cuánto te agradezco esa ayuda pero yo tengo un guardia que nunca me ha dejado solo nunca me ha dejado solo que te pasa a mi lado tómate eran eran comodidad medicina ya lo que hizo son dos estamos muy bien gloria a la gente que ha estado conmigo que son ustedes amén 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 maestro agradecer que no haya salido esta interesante entrevista nos quedamos esperando a Harold el merengólogo que no entró parece que su internet tiene problemas gracias por plasmar parte de su historia aquí con nosotros y yo sé que la gente van a ir inmediatamente a comprar su libro para poder empaparse por completo pero además también de escuchar su tema nuevo gracias muchísimas gracias a ti y encantado al musicólogo al merengólogo que me falló porque sinceramente ese muchachito me ha comprado a mi no como la gracia de hablar con él y de escucharla así es que aquí para qué repetir pero sé que la ayuda siempre ha estado mantenerme en en el ambiente de la música hace muchos años que yo no estoy allá en el país ha ido así y voy a veces pero gracias a ustedes repito yo vivo dentro de mi país y muchas partes del mundo chimo de gracia ¿qué tan significativo ha sido para usted en temas frutos de carnaval? ay no se me había capado eso tiene una historia eso la ciudad de Barranquilla yo todos los músicos que vivimos en esa época no se van a olvidar de lo acontecido como lo que pasó en ese gran país de Colombia comenzando en Barranquilla cuando nosotros llegamos a Barranquilla honestamente y los grandes directores de las orquestas que han crecido enormemente porque el colombiano es muy de verdad súper inteligente una cultura extraordinariamente buena y cuando nosotros llegamos a Colombia pudieron haber grupos de salsa pero la inspiración de ellos hace como era el día que me lo dijo una persona que la inspiración de los niches fue la tribu o los virtuosos y cuando se grabaron los frutos del carnaval con responsabilidad yo te digo el merengue en Colombia se conocía pero muy limitado lo que abre la puerta de la música dominicana el merengue en Colombia fue es lo que tiene el carnaval de Urrumana tu enloquecia a la hija eso que lo que pasó con los frutos del carnaval ya no hay tiempo tiene que leerlo en el libro como se crió eso de donde vinieron las ideas y todas esas cosas un fenómeno en Colombia ok maestro ahí salude a Harry el merengólogo que ya pudo entrar oh merengólogo pero tú y yo habla morita y qué pasó pero muchachito es muy serio y tiene una que yo lo felicito vine aquí por todos ustedes ay gracias por esa palabra lo mismo pero es muy especialmente por ti porque contigo fue el primer contacto para esta gran entrevista donde he dicho cosas que nadie sabía que Dios te bendiga muchachito y sigue con tu inteligencia amén maestro gracias igual para usted gracias claro muchísimas gracias despídete el maestro ahí pensaba que la entrevista era larga larga tenemos una hora y pico bueno maestro que puedo decir para mí es un placer que usted te presente en esta gran entrevista histórica esos datos que le dio a Joan Abreu van a servir para la nueva generación y lo que fue la gran época del merengue de los años 70 80 y 90 que el señor me lo bendiga mucho me le dé mucha salud y cuando usted venga a Santo Domingo aterrice aquí en La Vega para que nos tiremos una foto conozco a mi padre y me firme todo lo del ESP suyo ojalá tenga la oportunidad señora con mucho gusto señora yo sé que usted fue de la que protegió a Cuco con su presencia en todas esas presentaciones en la región vaya es un placer conocer su voz escuchando muchísimas gracias bendiciones yo lo bendigo siempre a ti ok bye bye a 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 ¡Suscríbete al canal!